es momento de tomar un break, no tardamos, sigue con nosotros. X H Tech. X H Tech. Noventa y cuatro punto nueve FM, transmitiendo con veinte mil watts de potencia, desde el tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Garzazada dos mil quimientos uno sur, Monterrey, Nuevo León, México, noventa y cuatro punto nueve FM, la emisora de radio del Tech de Monterrey, Tech Sounds, radio.